Y será lo mejor Con la copia en Villa del Mar Lo mejor está por venir Virginia, Regina, Tomagana Lo mejor está por venir Lo mejor está por venir Amigas y amigos Soy una mujer privilegiada Porque durante estos cuatro años El cariño de ustedes me ha apoyado Y me ha acompañado con mucha energía Basta salir a la calle Para que ustedes me lo manifiesten Eso para mí ha sido un tónico Una medicina para yo poder seguir Trabajando por esta ciudad que tanto quiero Y es por eso que hoy día estoy feliz Porque a mí me gusta la unidad A mí me gusta que nos queramos A mí me gusta que trabajemos juntos A mí me gusta que seamos un equipo Y este equipo lo tengo yo aquí Los puedo dejar pasar esta oportunidad Y agradecerle a mi equipo A mi equipo cercano A los funcionarios municipales A cada uno Porque ellos Ellos que han puesto La camiseta mía Y han trabajado En forma incansable Para que esta siga siendo La mejor ciudad Y el 23 de octubre Los necesito a todos Para celebrar mi triunfo En Viña del Mar En Viña del Mar Virginia Reginato Alcaldesa Con ella Lo mejor está Por venir En Viña del Mar Y el 32 de octubre